¡Somos Trio! ¡Hasta el final! En Los Teques también la pasamos súper bien y era una experiencia súper linda, nos llenaba mucho saber que esos niños estaban ahí apoyándonos y que de repente estaban llorando porque uno de sus sueños era conocernos y ahí estábamos. ¡Somos Trio! Fue súper lindo. Y allá en Los Teques, en San Antonio, en todas esas zonas nos aman demasiado y en lo que nos montamos en esa trima y pusimos el primer pie ahí, esa escuela militar casi se cae. Que me conozcan cuando me vean, a miradoras yo entenderé y muchas chicas locas por mí, porque famoso yo seré. De verdad que Los Teques fue buenísimo también, fue un concierto más pequeño pero fue increíble, el público es increíble y todos se lo debemos a ellos. Hoy, eso sí lo quiero o no, y no entiendo la razón, con mi suspira que no mía me ignoró. Y también, y también, y también, estoy comiendo y puedo ver lo que llevo por dentro. Fue espectacular, igual la emoción fue igual, la gente estaba súper emocionada y bueno, excelente. Fue un show más pequeño pero fue un show también donde pudimos vivir muchísimas bonitas experiencias. ¡Los Teques fue buenísima! ¡Los Teques fue buenísima! Cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran, yo me pongo a vacinar, que los aplauden sus paredes. Cuando me miran, todos quieren que yo bailen, y los voy a impresionar a la gente. Cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran, que la fama llegará. Cuando me miran, cuando me miran. Y no se muevan porque en la próxima parte seguimos con mucho más de todas nuestras experiencias fuera de Caracas Preparándonos en nuestro Grand Tour 2008 Comenzando el 25 de octubre en San Cristóbal y el 26 en Maracaibo No se lo pierdan